Buenas tardes. Hoy, 3 de septiembre del año 2023, nos encontramos en la Reserva Natural Los Guaymaros del municipio de Agustín Coasi, Departamento del Cesar, en Colombia. Hoy los saludos especiales van dirigidos a la doctora Francia Elena Díaz Granados y su familia en la ciudad de Valledupar. También un saludo muy especial al señor Franklin Torrijos Martínez, su esposa y sus hijas en la ciudad de Valledupar. Y, por último, al señor William Chacón Carranza y familia en el municipio de Chiriguaná Cesar, en especial en la calle San Miguel. A todos ellos, muchas gracias por su amistad y por su apoyo al canal. Hoy vamos a hablar de un nuevo árbol del bosque secotropical. Incluso también este árbol se puede presentar en el bosque húmedo o de montaña. Toda vez que este árbol puede nacer de los 0 metros hasta los 1.600 metros. Ya les he hablado que el bosque secotropical está constituido en una altura de 0 metros a 1.000 metros. Hoy les quiero hablar del árbol de ceiba blanca, ceiba bonga o ceiba bruja. Un árbol muy conocido en Valledupar, toda vez que en el rompolgui de la ceiba. Estos son los árboles que se encuentran alrededor de la ceiba. Lastimosamente no tuve la posibilidad de encontrar un árbol recién nacido o pequeñito. Y me he venido a este árbol, un árbol joven. Es un árbol bastante joven. Es un árbol que en este momento, como ustedes pueden ver, está a una altura aproximada de 7 metros. Un árbol muy especial porque en la ciudad de Valledupar se encuentran unos especímenes de este árbol muy grandes, muy gruesos, en la ceiba, como les explicaba. En el municipio de Agustín Codazzi, a la salida hacia la ciudad de Valledupar, se encuentra una ceiba, de las que yo he visto, creo que es la más gruesa. Aunque el grosor de este árbol obedece a que ha sido cortado en varias oportunidades para que las líneas de energía eléctrica pasen, lo que hace que el tronco se engruece más de lo normal. Pero las que están en Valledupar sí son unas ceibas que son muchísimo más grandes, sobre todo que son árboles que se han conservado de una manera natural y no han sido cortados en ningún momento de la vida del árbol. Aquí voy a acercarme a una rama donde vamos a poder observar sus hojas. Como ustedes pueden ver, sus hojas están compuestas, digamos, por varias hojitas en una sola, digamos, hoja. Elkiname, por favor, tenme aquí, tenme la rama para yo poder señalar esta, digamos esta. Aquí vamos a acercarnos, déjame, me acerco a esta primero. Aquí, como pueden ver, esta es una sola hoja. Es una hoja que está compuesta por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, digamos, yo siempre le he dicho que yo los llamo deditos, pero realmente tienen otro nombre. Este árbol tiene una gran particularidad como la ceiba amarilla. Y es que este árbol tiene unas espinas en su tronco desde muy joven. Y en este árbol en particular quiero mostrarles lo impresionante, lo impresionante que son las espinas que tiene este árbol. Aquí lo pueden ver. Se trata de un árbol que tiene unas espinas supremamente grandes, gruesas. Y estas espinas a través del crecimiento del árbol, a través de los años, él las va perdiendo y es así como vemos que las ceibas, que son gigantes, en su tronco, en la parte inferior, ya no tiene este tipo de espinas. Pero aquí en este árbol, que es un árbol joven, como le digo, este árbol puede tener aproximadamente unos cuatro años, quizás cinco años. Y como pueden ver, es un árbol que tiene varias tonalidades entre esas, como todas las ceibas, tiene las tonalidades grisáceas, unas tonalidades grisáceas con unas grietas en su tronco. Y ya empezamos a ver unas partes verdes, como el color de las iguanas. Este árbol tiene diferentes usos. Uno de los usos que se tienen de este árbol es que la flor de este árbol está cubierta con una, digamos, una especie de plumas o pelusas, que la utilizan para hacer almohadas. Este árbol, su madera es una madera muy liviana, es una madera de color blanco, que la hace muy especial para fabricar juguetes y también para el aeromodelismo, para hacer piezas muy livianas para estos aviones que son de control remoto, que se utilizan con gasolina, por ser muy livianas y por ser una madera resistente al pasar el tiempo. Como les decía, no pude mostrarles un árbol más pequeño, pero sí puedo decirles que en la reserva natural de los guaymaros, de las ceibas que tenemos, incluida la ceiba amarilla, incluida la ceiba majagua, este es de los árboles que menos tenemos. Creo que en la propiedad no contamos con más de 25 árboles de estos. En este momento me voy a desplazar a un lugar donde encontramos quizás la ceiba más gruesa y más alta que tiene la propiedad. Hay que ser claros, estos son unos árboles de porte y tamaño grande, pueden llegar a alcanzar los 40 metros y quizás los 8 metros en su circunferencia del tronco, que lo hace uno de los árboles más grande del bosque seco tropical. Voy a parar un momento el video para desplazarme al lugar de la propiedad donde se encuentra otro de los árboles grandes de la ceiba blanca, ceiba bruja, ceiba bonga. Bueno, aquí nos encontramos en uno de los árboles de ceiba blanca, ceiba bonga, más altos de la finca. Este es un árbol que puede tener aproximadamente unos 22 metros, 23 metros de alto. Tiene una copa amplia de unos 35 metros, como ustedes pueden observar. Tiene aquí una protuberancia muy parecida a la ceiba más agua, haciendo total claridad de que esto se trata de una ceiba bonga, toda vez que la hoja de la ceiba más agua es totalmente diferente a este. Este tiene las hojitas más, los deditos de las hojas son más delgados en comparación a la ceiba más agua. Aquí ya Helkin ha hecho la medición, vamos a acercarnos. Bueno, en este momento aquí muestra que está en 1,40, no, perdón. Dice aquí que está en 2 metros, 2 metros 40 y al quitarle los 10 centímetros, 2 metros con 30 de circunferencia en el tronco tiene este árbol. Este árbol, a pesar de que no se encuentra en el libro rojo de árboles en vía de extinción, sí tenemos que reconocer que a raíz de muchas partes donde las casas se hacen de tabla, pues este es uno de los árboles a los que se recurre para sacar las tablas para la construcción de las casas. El árbol de ceiba bonga, como les decía, está reflejado en una ciudad como Valledupar, donde prácticamente es una insignia de esa ciudad. Es un árbol de porte gigante, como lo pueden ver. Este es un árbol que todavía puede crecer unos 7, 8 metros más de altura. Incluso puede su, como les decía, he visto árboles con troncos que pueden llegar a unos 7 metros de diámetro. Y los que están en el rompoi de la ceiba, en Valledupar, hay uno que está en el, los que conocen Valledupar, donde venden las sopas y también vendían anteriormente chicharrón. Ahí hay un árbol que es un espécimen de ceiba impresionante, una belleza de árbol. Aquí estamos ante un árbol no inferior a ese, siendo este un árbol más joven. Y bueno, con este termina y culmina las tres ceibas que se encuentran en la Reserva Natural de los Guaymoros. Ya vimos la ceiba más agua o ceiba barrigona, la ceiba amarilla o ceiba lechosa, y en este momento la ceiba blanca o ceiba bonga. Para todos los amigos de Facebook, de YouTube, muchas gracias por apoyarme en mi canal y muchas gracias por ver mis videos. Estoy atento a cualquier comentario, a cualquier información. Si alguna persona quiere preguntarme si qué árbol puedo hacer el video, con mucho gusto estaré atento para mirar si dentro de la propiedad hay este tipo de árboles que ustedes desean ver. Y va a ser así como vamos a seguir montando videos. Muchas gracias a todos.